El delegado provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Manuel Antonio Gálvez, acompañado del alcalde de Ginés, Manuel Camino, la concejala del área Candelaria Pérez y Javier González, jefe de servicios de gestión de los servicios sociales, visitaron este viernes la nueva residencia para personas gravemente afectadas con discapacidad psíquica de Andaluza Integral de Dependencia, ubicada en Ginés. Este nuevo centro abrió sus puertas a comienzos del mes de marzo, siendo de carácter privado, en concierto con la Junta de Andalucía. El espacio, ubicado en la Avenida de Europa, tiene capacidad asistencial para 36 usuarios, siendo concertadas 30 plazas y estando ocupadas en la actualidad 24. Durante la visita y acompañados del personal del centro, conocieron a los usuarios y recorrieron las distintas instalaciones de la residencia, como las salas de usos múltiples de atención especializada, la unidad de estancia diurna, las salas de estar, la enfermería y la sala de fisioterapia, entre otras. Manuel Gálvez ha querido felicitar a Ginés por su importante labor e implicación en materia de servicios sociales, destacando la colaboración existente entre el Ayuntamiento y el área que él representa en la Junta de Andalucía. Mire, yo antes de nada quisiera agradecer, hacer un doble agradecimiento. Por un lado, al Ayuntamiento de Ginés y a su alcalde por la sensibilidad que siempre tiene con todos los temas sociales que le planteamos y la agilidad en la respuesta, cuantas veces les demandamos cualquier aspecto, cualquier situación. Y de otro lado, también quiero agradecer a la entidad Anide. La agilidad también, la prontitud con la que ha adecuado el inmueble, de manera que ha sido posible hacer el traslado de los usuarios y usuarias con el tiempo que efectivamente teníamos previsto hacerlo. Es decir, que el día 1 de marzo estaba programado que hiciéramos el traslado y han dado estricto cumplimiento a ese compromiso. Después, las instalaciones, mi visita, obedece más que nada a conocer de primera mano estas instalaciones que, como les he dicho, llevan funcionando todavía no hace un mes. Y me parece que son unas instalaciones magníficas, muy dignas, muy decentes, donde los usuarios están perfectamente atendidos por un personal cualificado. Además, un personal que conocen a los propios usuarios porque vienen de la antigua residencia donde estaban las personas haciendo uso del recurso. Por su parte, el primer edil destacó la colaboración del Ayuntamiento para la puesta en marcha de la residencia en el municipio, haciendo hincapié en que Gines es una localidad comprometida con los servicios sociales, con el empleo sostenible y con los colectivos socialmente más vulnerables. Bueno, el Ayuntamiento, si se caracteriza por alguna cuestión, es por su sensibilidad hacia los colectivos socialmente vulnerables que tiene el municipio. Si hemos puesto en marcha el Centro Especial de Empleo, donde están trabajando 26 discapacitados de diferente tipo, pues teníamos que apostar también por proyectos, proyectos de estas características, proyectos que de alguna manera atienden a un colectivo socialmente vulnerable, como es el de los discapacitados gravemente afectados. Pero además, es un proyecto que apuesta por el empleo, por la sostenibilidad, porque hemos hecho un esfuerzo importante con la empresa, con la Junta de Andalucía, para que el personal que aquí está trabajando fuera de nuestro municipio, personal sobre todo desempleado, que a través de la Agencia de Desarrollo Local, a través del programa Insertia, pues ha podido derivar todo este personal y luego la empresa ha hecho su selección para ir contratando a las personas que tenemos en nuestras demandas de empleo. Creo que con este proyecto se satisface bastantes cosas. Que Gine se caracterice por ser un pueblo en referencia al bienestar social, un pueblo que apuesta por el bienestar social, un pueblo que apuesta por el empleo sostenible y un pueblo que apuesta por los colectivos socialmente vulnerables. Desde la residencia se ha destacado y agradecido la colaboración municipal para poner en marcha este importante proyecto, que cuenta además con profesionales de Gine en su plantilla. Bueno, como toda andadura, al comienzo siempre es difícil porque se trata de la incorporación de 24 nuevos usuarios a un sitio que todavía no conocen y trabajadores que evidentemente tienen que adaptarse también a ellos. Sin duda, nosotros queremos agradecerle mucho a los trabajadores con los que contamos el grado de implicación que están demostrando durante todos estos días, que están ayudando mucho a que todo vaya rodando de la mejor manera posible. La Junta, por supuesto, nos ha facilitado todos los medios que estaban a su disposición para poder facilitarnos el trabajo en cuestiones de organización, funcionamiento y demás. Y bueno, sin duda, incidir en la colaboración que el Ayuntamiento ha tenido con todo este proyecto ha sido muy sensible a todo este asunto y nos ha facilitado muchísimo las cosas. Con la apertura de esta nueva residencia, el municipio de Gine aumenta su amplia red de recursos para personas dependientes, continuando su apuesta por unos servicios sociales de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!